Vamos a elegir a las personas con menos talento de Chile. Y sí, somos nosotros, así que... Objetivo logrado. Vamos a parodiar Got Talent, pero buscando talentos que no existen. Y por lo mismo quiero partir con una persona que la verdad que sí tiene mucho talento, pero vino acá a probar suerte porque quién sabe si este canal tiene el Festival de Viña y lo llevamos de nuevo, de nuevo. Nuestro primer talento nació en Vicuña. Y hoy viene a demostrar su talento a través de la rutina de destreza manual y su rutina de humor. Recibimos en No Talent a Lucho Miranda. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. ¡Hey! Discapacidad Conté contigo ¿Podemos hacerlo de nuevo o no? No, solo yo Oye, me ha ido muy bien Me ha ido muy bien después de Viña Mucha gente, o sea, si no me conocen Me presento, me llamo Lucho Miranda Y me ha ido muy bien Me ha ido muy bien porque Como que mucha gente con discapacidad Me ha visto en mí como un ícono Como un ícono de la discapacidad Y me comparan con Con gente influyente Como la Greta Thunberg Sí, yo soy como la Greta Thunberg De la discapacidad Pero con chistes Entonces soy como la Greta Thunberg Y me cago con Don Carter Como aguante la inclusión Pero con el mío p*** Así como Es como eso lo que Y Pero igual Igual ha habido gente Que no sé Todavía sigue con esa Falsa creencia O ese Como término de querer Hacerlo como bien Pero en realidad Lo están haciendo mal Por ejemplo A mí me dicen mucho Angelito Porque en educación Me dicen Angelito Como Ay, mi Angelito Como si uno fuera un ser puro Inmaculado Como si uno fuera un ser puro inmaculado Como si uno fuera un ser puro inmaculado Por ejemplo Muchas veces nosotros caemos Yo pensaba que me decían Angelito Por mi belleza Sobrenatural Pero no Me decían Angelito Porque pensaba que iba a morir pronto Ay, mi Angelito Mi Angelito Mi Angelito Ojalá se acuerde de mí Cuando está en el cielo Acuérdese Su tía María María Yo no soy un angelito Si supieran Yo no soy un angelito Yo creo que difícilmente Difícilmente Todo el cielo Está lleno de gente Con dicabacía Por ejemplo Los ángeles Los ángeles Tienen alas Mis alas ¿Cómo serían? Abiertas o cerradas O quizás En el cielo No hay dicabacía Como la dicabacía Está en la mente Me carga esa frase Me acuerdo que Mi es Matías María La misma que me decía Angelito Me decía Hijo, no se preocupe La discapacidad Está en la mente Y yo con ocho años Sin poder caminar Ni hablar Pero con unas ganas De decirle Cállate, vieja Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No mueres Está Están quedando por el Nos botón dorado No, lo lograste Lo lograste Sin duda Nos talentos Yo quiero decir que Lucho Es la primera persona Que invitamos de nuevo Porque es tan talentoso Que decidimos llamarlo nuevamente Para nuestro programa Nos acompañó en el primero Y ahora está con nosotros Nuevamente Con una rutina de humor Muy divertida Muy fresca Muy original Me conoce que soy tu único amigo Con discapacidad Eso es Sí No teníamos otro Pero Lucho Yo tengo entendido Que tú tienes otras capacidades De hecho nosotros Lo anunciamos acá Que esto no solamente Era un monólogo Sino que nos iba a demostrar Sus destrezas manuales Sí, sí Hoy día quiero hacer un descubrimiento O sea que lo mostrarme A la televisión chilena En general Mido las habilidades Mido los talentos Mira, vamos a ver Otros talentos de Lucho Miranda Que no incluyen el manguaco O sea, estos son talentos Que Chile no ha visto Hasta este punto Vamos a partir con uno muy clásico A ver si me pueden traer Algunos elementos Para que vean Las destrezas de Lucho Miranda A cambio en directo ¿Me puedes pasar, por favor? Hay que acercarme a la mesa Sí, mira El primer truco Que tiene que mostrar Lucho Es ¿Ven esto, no? ¿Ven esto en la pantalla? Esto es un papelito cualquiera La idea Es que con esta tijera En 10 segundos Ya Atención acá Miren para acá No, miren para abajo Miren para acá nomás Que nos miren De aquí para arriba, por favor ¿Pero crees que te vas a andar abajo? Ya Vamos a contar 10 segundos Y voy a necesitar un redoble de tambores Para ver si lo logras Pero me ayudé Yo lo haría más cerca de la mesa Ah, ¿por qué, Lucho? ¿Por qué? No sé Te dio ganas Es que la mesa es como la del mago Claro, te da más seguridad Sí Te da más seguridad Esto es muy sencillo Lucho en este papel Va a recortarlo Y va a hacer unos monitos Unos niñitos de la mano En 10 segundos Para que vean Ah, pero 10 segundos 10 microsegundos Vamos Toma, por favor Redoble de tambores Damas y caballeros ¿Será posible esto? Expectación en el público 10 9 8 Lo hicimos como el p***o Lucho, no te lo ocupís. Vamos a intentar otro. Ya, ya. Este efecto especial. No, esto es bien. Yo pensé que era un, dos, tres, fuego. Ya, ya, ya. Ok, vamos a hacerlo bien entonces. Ya, vamos. La siguiente, la siguiente, el siguiente desafío. Con esta naranja, no sé si la ven acá. Y este cuchillo muy afilado. Es un peligro para la... Para la sociedad. Cuidado, amigo. Para la sociedad. ¿Tiene familia? No. Tiene que pelar esta naranja en vivo y en directo. Sin ayuda de nadie. Para que vean que la rehabilitación funciona y existe. Vamos, amigo mío. Yo sí, yo... Ya, voy a contar hasta tres nomás. Hasta tres. Ya. Pero me contaste hasta tres y ahí empiezo, Hugo, ¿no? Ay, espérate, ¿cómo funciona? O acción, dime acción. Acción. Acción, ya. Sí. Es que hace palabras más las manos cuando me dicen acción. ¿Cuál es la palabra acción? Sí. Es como Shazam, ¿cachai? Claro. Shazam. Y ahí yo... Vamos. ¿Están preparados para esto? Único en la televisión chilena. Redoble de tambores, por favor. ¡Vamos! 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 Dos. Tres. Acción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! No sé cómo lo ven, no sé cómo lo ven. ¿Importado? Importado. No hay palabras. Impresionante. Oye, está jugosita. Está jugosita. Está muy jugosa. De hecho, está bastante jugosita. Cuidado. Solo para que la gente en su casa entienda. Muestra, por favor, un segundo. Un segundo, nada más. ¡Oh, te estáis matando la magia! ¡No, mentira! ¡Liberlaste, no sé qué tal mago! ¡No! Es que... Es que era necesario, porque la gente en su casa dice, ¿qué está pasando en este programa? ¡Liberlaste, no sé qué tal mago! Ahora, este último... Este último ya no va a ser necesario el amigo. Aquí el efecto especial desaparece. Y este es el más difícil de todos. Se tiene que ir rodando, ¿no? Está bien, está bien. Yo me sentí mal. Un aplauso, por favor, para el maestro de los efectos especiales. Hubiera mañana. Ya, ¿viste? Debo reconocer que es el segundo que yo contato, porque primero se me cayó el cuchillo mal. Cagó. Así que... El tercer truco que vamos a hacer esta noche es el más difícil de todos. Tenemos acá una baraja de cartas. Creo que vean, ¿no? Que son originales, auténticas. Lo que tiene que hacer nuestro amigo Lucho Miranda para demostrarle al país nuevamente sus talentos esta noche es barajar este manojo sin la ayuda de absolutamente nadie. Como podrán ver en la toma, no hay absolutamente nadie. Por favor, redoble de tambores. Sí. Lucho. ¿Habrá que sacar la naranja? Más lo tuyo. Todo Chile mirando este momento de emoción. ¿Me va a decir acción? ¿Me tiene que decir acción? ¡Ah! ¡Aaaackción!